Buenas tardes, damos la bienvenida a este espacio cultural de la Casa Encendida a todas las personas que se han conectado para seguir la última jornada del noveno ciclo de conferencias agroecológicas que ofrece la Casa Encendida en colaboración con la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad y la Cátedra Cultural de Agroecología Antonio Bello de la Universidad de La Laguna. De igual forma, damos la bienvenida a los alumnos y alumnas del décimo primer curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y Cooperación al Desarrollo Rural y del tercer máster que lleva el mismo nombre. Ha sido un verdadero placer contar con vuestra asistencia tan enriquecedora para concienciar y promover la agroecología como una forma de vida. Hoy agradecemos la presencia entre nosotros de Laura Aceituno con la conferencia que lleva por título La importancia de conservar las variedades locales y el conocimiento tradicional, experiencia desde las redes de semillas. Brevemente, diremos que Laura Aceituno es investigadora en etnobotánica y agroecología, dedicada a la conservación de la biodiversidad agrícola y los conocimientos tradicionales. Forma parte de la asociación LATROGE, una iniciativa que surgió en el año 2004 con el fin de recuperar y revalorizar las variedades locales y el saber agrario tradicional de la Sierra Norte de Madrid. La asociación produce y distribuye semillas, plantel y frutales de forma artesanal y bajo los criterios de la agroecología. También trabaja para el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona dentro del proyecto CONECT-E, que busca difundir, compartir y proteger el conocimiento ecológico tradicional mediante la ciencia ciudadana. Muchísimas gracias, Laura, por compartir tu experiencia con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotras por invitarme a este foro, que siempre es un placer participar en él. Y bueno, voy a empezar, voy a poneros la presentación. A ver si no hay ningún problema. Compartir. Pues nada, quiero hoy aprovechar este espacio para compartir la importancia de conservar las variedades tradicionales y el conocimiento asociado a ellas. Y también todo lo que os voy a contar viene desde el enfoque de las redes de semillas, que es donde yo trabajo, que trabajo en la asociación La Troje, que bueno, estamos englobados dentro de una red de semillas a nivel estatal en España, que se llama Red de semillas, resembrando e intercambiando, y se trata de una organización descentralizada, que componemos 22 redes de semillas locales, que podéis ver ahí en el mapa. Y bueno, pues el objetivo general de esta red estatal es promover tanto el uso como la producción y la conservación de la biodiversidad agrícola, tanto en las fincas como en los platos. Trabajamos a nivel de consumidoras, a nivel de fincas. Y bueno, pues para presentaros en todos estos puntitos, la asociación La Troje, que es en la que yo trabajo, estamos aquí en el centro, en la provincia de Madrid, en la Sierra Norte, que es una zona de montaña bastante, que en su tiempo ha estado bastante aislada y por ello guardo mucha biodiversidad. Y bueno, pues aquí estamos situadas en el pueblo del Berrueco, aunque trabajamos en toda la comarca. Y organizaré la presentación con varios puntos, como tenemos bastante tiempo. Voy a empezar dándoos una perspectiva de las dimensiones de las semillas, porque bueno, siempre solemos pensar en ellas a veces como monodimensionales o bidimensionales, pero tienen varias dimensiones que ahora hablaremos. Luego vamos a ver en profundidad la situación actual de la biodiversidad cultivada, qué problemáticas se afrontan y cómo desde las redes de semillas, pues qué estrategias desarrollamos para encarar estas problemáticas. Y luego os voy a contar tres casos más concretos, que son las estrategias que seguimos en la asociación La Troje, el proyecto Conecte que mencionaba Rosa Mari, que es un proyecto de ciencia ciudadana, para conservar y documentar y compartir estos saberes tradicionales. Y luego la red estatal os la contaré más en detalle algunas cosas que hacemos. Así que nada, espero que os sea interesante y cualquier duda podéis preguntar por el chat, interrumpirme, no me importa. Bueno, vamos a empezar por algo tan obvio como que es una semilla. Parece que siempre pensamos en esta entidad biológica que ayuda a reproducir la vida vegetal. Pero bueno, como podéis ver aquí, pues tenemos muchas más dimensiones que esta dimensión biológica. Desde la dimensión cultural, de la que os voy a hablar mucho, porque es en lo que yo trabajo sobre todo, investigando estos saberes tradicionales asociados a la biodiversidad agrícola. También una dimensión sensorial y emocional, que es una parte muy importante de cara a trabajar con las consumidoras y la sociedad en general. Y una dimensión sociopolítica, que bueno, pues es una parte importante, que en estos pequeños entes biológicos se esconde un gran poder y desde luego este poder causa bastantes diferentes posturas dentro de la sociedad. Vamos a empezar con la dimensión más obvia, la dimensión biológica. Y bueno, aunque seguramente como vosotras estáis en estos temas lo conozcáis, pero quería dejar claras algunas diferencias entre los distintos tipos de semilla. Empezaremos con las variedades locales o tradicionales, que es de las que os voy a hablar hoy, que son, bueno, lo que las características que son semillas seleccionadas y conservadas durante generaciones. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, pues estas poblaciones se han ido seleccionando por polinización abierta, es decir, que se dejaba que se cruzaran todos los individuos entre sí y luego las personas que los manejaban iban haciendo selección masal, es decir, que dentro de esa población elegía a los individuos que más se ajustaban al idiotipo, o sea, a esa forma ideal que tenían de la variedad y también que mejor respondían al ambiente. Entonces esto hace que haya una adaptación al ambiente constante. ¿Qué diferencia hay con las variedades híbridas? Las variedades híbridas son seleccionadas por empresas en ensayos de campo, ya no están sujetas a una selección por parte de las personas que comen esos alimentos, sino que tienen un objetivo comercial. Se realizan cruzamientos controlados de forma que, bueno, luego lo veremos en más detalle, se generan individuos que son clones entre sí. ¿Y por qué se quiere esto? Bueno, pues aquí veis en la foto, ¿no? Para conseguir que la semilla de un producto que responda siempre de forma estandarizada y que se adapte a la agricultura industrial. Y ya la última vuelta de tuerca serían las variedades transgénicas, que son semillas modificadas genéticamente en laboratorio, ni siquiera en el campo, en las cuales se le introducen genes de animales o plantas para, bueno, pues crear, por ejemplo, resistencia a herbicidas, ¿no? Entonces esto provoca, entre otras cosas, el incremento del uso de agroquímicos, porque, bueno, son, por ejemplo, en el caso del maíz, que es una herbácea, genera resistencia a los herbicidas y se puede echar más herbicida a las plantaciones sin dañar al maíz, pero, claro, creando una gran contaminación en el ambiente. Y, bueno, pues ahondando más en la diferencia entre las variedades tradicionales y las híbridas, que es las que manejamos en general a nivel, bueno, pues de pequeños agricultores o agricultores ecológicos, las variedades tradicionales se definen por ser poblaciones heterogéneas, ¿no? Por ejemplo, veis aquí en esta caja de tomates, todos esos tomates son de la misma variedad, pero, bueno, pues son distintas respuestas que ha tenido la planta, porque tiene mucha riqueza genética. Entonces, es lo que os contaba antes, ¿no? Dentro de toda esta diversidad, pues el agricultor que lleva esa cesta solo seleccionaría dos o tres tomates que corresponden a ese ideotipo, que son más rosados, grandes, de piel fina, de, bueno, pues con forma más lisa y los demás, pues se los comería. Entonces, bueno, pues esto genera que sean variedades muy diversas genéticamente y esta diversidad genética tiene como consecuencia que son adaptables, ¿no? Tienen toda esa diversidad genética hace que, bueno, ante distintas condiciones ambientales haya mucha diversidad de respuestas y hay más capacidad de adaptación, ¿no? Pues, por ejemplo, dentro de toda esa población de tomateras, alguna, si hay un año con araña roja, alguna responde mejor, o si hay un año de más sequía, alguna responde mejor y de esas las que se van seleccionando. ¿Qué supone esto para los agricultores? Bueno, pues mayor seguridad frente a plagas, enfermedades, sequías. En algunas ocasiones, pues se asocian estas variedades a menor productividad, pero en las condiciones muy diversas que a las que se somete, pues una agricultura más campesina, estas son unas variedades que responden mejor. Y otra característica muy importante, eso es que proporcionan autonomía a los agricultores porque al reproducirlas no se pierde fertilidad ni vigor. Pueden reproducirlas año tras año, incluso pueden crear sus propias variedades, ¿no? Como tienen tanta riqueza genética, pues como os he comentado, se pueden ir mejorando y adaptando a lo que el propio agricultor o agricultora quiera. ¿Qué diferencia hay con las variedades híbridas? Son variedades más homogéneas, ¿no? Como os contaba antes, son poblaciones clónicas que se crean al cruzar varias generaciones consigo mismas. Por ejemplo, cuando, bueno, pues las generaciones estas de reyes y reinas que se cruzaban durante muchas generaciones consigo mismas, pues ¿qué teníamos? Pues al final, pues muchas enfermedades degenerativas, poca fertilidad. Entonces, bueno, pues eso pasa con estas variedades. Son variedades muy homogéneas, clónicas. En la primera generación tienen mucho vigor, que se llama el vigor híbrido, pero cuando se empiezan a reproducir consigo mismas pierden estos rasgos, incluso pues pierden toda esa alta productividad que las caracteriza. ¿Esto qué supone? Pues una dependencia económica, porque normalmente pues hay que comprar cada año, cada dos años, hay que volver a comprar semilla, porque si no, ya no corresponde a la variedad esa que habían comprado en primer año, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a centrarnos más en las variedades tradicionales, porque es en lo que yo he trabajado, en lo que os quería transmitir la importancia de estas variedades a la hora de trabajar en contextos de desarrollo rural, de agricultura ecológica. Y bueno, pues este es un ejemplo de las variedades que he encontrado yo en mi trabajo de investigación en la Sierra Norte de Madrid, que como veis, bueno, pues en un territorio muy pequeño y de muy pobre, pues encontramos más de 20 variedades de judía, en el cual, bueno, pues nos muestra la riqueza que se puede generar incluso en lugares poco aptos para la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de esta diversidad, para entender qué es la biodiversidad agrícola, no solo son las variedades, también son todas las especies vegetales que se han domesticado a partir de las especies silvestres, ¿no? Entonces nos encontramos con esta dimensión biológica, que sería la información genética contenida en las semillas, en las púas u otros propágulos, pero ahora vamos a empezar a hablar de otra dimensión, de la dimensión cultural, que son esos saberes tradicionales que han modelado las variedades con una selección continua, ¿no? Hace falta una cultura detrás para, bueno, pues darle forma a toda esa diversidad genética. Y así entramos de lleno con esta otra dimensión cultural de las semillas. Bueno, pues ¿quién ha generado esta diversidad? Ha sido durante muchas generaciones, campesinas y campesinos, que como os comentaba antes, ¿no? Han domesticado las especies silvestres y las han adaptado, bueno, pues a sus necesidades, ¿no? Aumentando el tamaño del grano, aumentando la digestibilidad y también las han adaptado, pues a distintos ambientes, a distintas formas de uso y manejo. Y luego, quien haya producido su propia semilla sabe el trabajo que supone año tras año volver a sacar semilla, intercambiar para mantener la riqueza genética, o sea que es una labor ingente y que se ha hecho durante siglos, ¿no? Tenemos ahí como un tesoro que hemos heredado y bueno, pues que ahora nos toca trabajar con él. Y bueno, pues ¿qué caracteriza a nivel cultural a estas variedades? Pues por un lado los conocimientos tradicionales sobre ellas, ¿no? Cómo se cultivan, para qué se usan, cómo se preparan. También cómo seleccionar y guardar la semilla, ¿no? Que es un aspecto muy importante en la pervivencia de una variedad. Luego otro aspecto clave es que se han conservado de forma colectiva, no las conserva una persona, las conserva una comunidad que mantiene, selecciona e intercambia la variedad, ¿no? Creando verdaderas redes de semilla informales en las cuales, pues por ejemplo, esta mujer que aparece en la foto con otras vecinas suyas en un pueblo que estuve yo viviendo, pues cada año se pasaban una tacita de judías unas a otras para tener un poquito de su semilla, pero otro poquito de la semilla de la vecina y así tener mayor variabilidad, mayor heterogeneidad en cada, bueno, pues cada saquito de semillas que guardaban, ¿no? Esta parte de la conservación colectiva es muy importante porque al perderse la cultura campesina, esta parte colectiva de las tareas agrarias se va perdiendo y con ellas también se degeneran las variedades, ¿no? Muchas personas mayores de las que he entrevistado en mi trabajo de campo me decían, es que estas variedades se han descastado, ya las judías no son como antes y mucha razón se la daban a que ya eran muy pocas personas las que conservaban, intercambiaban semillas, que antes eran a lo mejor 100 personas en un pueblo y ahora pues quedaban 4 o 5, entonces se pierde la conservación colectiva y se pierde la riqueza genética. Y otro aspecto importante es la escala temporal, ¿no? que lleva, son variedades que llevan al menos una generación multiplicándose, seleccionándose y, bueno, pues volviéndose a sembrar, entonces esto genera una adaptación al ambiente local y también una cultura asociada a la variedad, ¿no? Se, ahí tiene sus nombres para intercambiar, para hablar, compartir sobre las características que se van observando, cómo responde el ambiente, o sea, hay todo un lenguaje asociado a la riqueza cultural de las variedades. Bueno, pues para daros un ejemplo así más bajado a tierra, quería contaros la histeria de dos semillas, de dos semillas de las que he recuperado gracias a personas como estas mujeres que aparecen aquí, ¿no? Que son auténticas guardianas de semillas. Una es Eufemia Bernal, uy, perdón, que he empezado al revés. Una es Nicolasa del Valle, que es una mujer del pueblo de Valdemanco, aquí en la Sierra de Madrid y que es la que me dio esta judía de las once. Y bueno, pues una variedad que era muy curiosa porque era como la comida rápida antiguamente, casi todos los días se comían judías y esta variedad, bueno, pues se cocía bastante rápido, entonces, bueno, pues con una mañana que tenían poco tiempo utilizaban esta variedad. Y bueno, pues es una variedad que también no es muy, no tiene mucho follaje, entonces se suele asociar con maíz. Y también os quería hablar de Eufemia Bernal, que es esta mujer que aparece aquí en la foto de la derecha. Y bueno, pues esa habitación a oscuras que veis ahí al fondo de la foto era un auténtico banco de semillas, ¿no? Tenía ahí un almacén en el cual con esos botes de Nescafé que veis en las fotos, pues guardaba todas las judías que se habían cultivado en su pueblo. Cuando en esta región de Madrid hubo un éxodo rural en los años 50 y 60, ella fue una de las pocas que se quedó en el pueblo y siendo consciente del tesoro que suponían estas semillas, pues ella guardó de todo. Y gracias a ella y a personas como ella, pues bueno, cuando luego ya a partir de los años 90 se empezó a volver la gente un poco al pueblo, al jubilarse, pudieron recuperarse estas variedades que también son las que ahora con la Asociación Latroje pues estamos volviendo a dar vida. Pero vamos, ha habido momentos en los cuales si no es por personas como eufemia, estas variedades se hubieran perdido, ¿no? Y una de estas variedades muy interesantes es la judía garbancera, que se llama así porque es tan sabrosa, hace un caldo tan espeso como los garbanzos, también tiene un color muy parecido al garbanzo. Y es una variedad, pues bueno, muy productiva, muy resistente y que ha dado de comer a mucha gente porque es muy resistente a plagas de enfermedades, entonces todos los años daba cosecha segura. Bueno, pues esta parte cultural de las semillas, al yo recuperar las variedades las llevé a un banco de semillas en el centro de investigación en el que trabajaba y analizaron molecularmente las judías. Y bueno, pues analizaron también una proteína, un marcador de proteína faseolina que indica, bueno, pues cuál es el origen de las judías. Y descubrieron, bueno, pues que esta judía de las once que os contaba tiene un tipo de proteína faseolina S que indica su origen mesoamericano, mientras que la judía garbancera que estaba en un pueblo muy cercano, pues tenía otro tipo de proteína que indicaba su origen andino. Entonces, bueno, pues esto demuestra un poco como estas variedades han viajado hasta volverse a encontrar desde partes muy remotas del continente americano hasta volverse a encontrar en un territorio tan modesto como la Sierra de Madrid y allí se han vuelto a adaptar y a formar parte de una diferenciación biológica. Entonces, bueno, con esto también os quería transmitir la idea de que las semillas han sido durante siglos inmigrantes sin papeles, han viajado, se han podido mover libremente, se han intercambiado y gracias a estos intercambios es como se ha generado la biodiversidad agrícola de la que hemos heredado en el siglo XXI. Aquí veis, en este mapa se muestran los centros de diversidad, o sea, es decir, los lugares de origen en los cuales se domesticó la especie silvestre y se empezaron a diversificar nuevas variedades cultivadas de esa especie y, bueno, pues a partir de ahí todos esos cultivos se han movido y han viajado por el globo hasta, bueno, pues a veces llegar a otros centros de diversidad secundarios que se llaman, por ejemplo, la judía. Su centro secundario de diversidad sería también la península ibérica, en concreto el sistema central. Y, bueno, pues esto es una muestra de cómo la diversidad se ha generado gracias a este movimiento libre, lo cual confronta, y ya veremos luego más en concreto, con la actualidad en la cual el movimiento libre de semillas está totalmente restringido por la normativa, lo cual genera, bueno, pues puede que perdamos, es lo que está ocurriendo, ¿no?, nuevas fuentes de diversidad, no solo perdemos lo que ya tenemos, sino también posibilidades de generar nueva diversidad. Y, bueno, ¿cómo se ha llegado a tanta riqueza, no? Pues una razón importante es por tener más variedad en la dieta. De todas esas variedades de judías que os he mostrado antes, bueno, pues aquí en esta zona de la Sierra Norte era una zona muy pobre y uno de los pocos cultivos que se daba muy bien era la judía. Así que prácticamente todos los días comían judías. Bueno, pues imaginaros si todos los días comes judías, más vale que tengas un poquito de variedad en el color, en la textura para no aburrirte tanto. Y, bueno, pues aquí hay un ejemplo de, además de estas dos judías que os he contado, pues otras variedades curiosas como la judía vinagrosa, que hacía un caldo muy, muy espeso. Entonces la utilizaban en la época de cuaresma, cuando no podían echar carne a los guisos. O la judía de la ensalada, que es una variedad muy fina, de piel casi que no se nota. Entonces, esta simplemente la hacían cocida con ajo y laurel y luego la aliñaban con aceite y con esto, bueno, pues la comían como si fuera una ensalada. Otra razón de esta diversidad es que se cultivaba para comer, ¿no? Como veíamos antes, el origen de las variedades tradicionales es la cultura campesina, comer y, si acaso, vender los excedentes. Entonces, bueno, pues la diversidad de sabores es muy importante. Un ejemplo, pues en todos estos sabores, esta riqueza que hay en las variedades tradicionales de tomate. Otra razón principal para la generación de biodiversidad agrícola es la autonomía, ¿no? En las culturas campesinas necesitaban llenar la despensa todo el año con lo que daba el terreno. Y aquí os pongo un ejemplo de, bueno, pues de la... de algunas variedades de manzana que encontré en la zona donde la que he trabajado, en la Sierra Norte de Madrid. Y bueno, a mí me sorprendió que en esta zona tan pobre consiguieran comer fruta solo con lo que daba el terreno, ¿no? Y como veis, tenían fruta fresca casi todo el año, por ejemplo, de manzana, con solo estas seis variedades que había más, pues conseguían tener fruta desde septiembre hasta junio, ¿no? Como veis, era muy importante también la época en la que la fenología de las variedades, ¿no? Cuando se cosechaban, cuando maduraban, ¿no? Había variedades que no se podían comer frescas, así crudas hasta enero, pero se comían cocinadas. Bueno, pues toda esta riqueza, su fundamento es la autonomía, ¿no? Necesitar comer solo con los recursos locales. También otra fuente de diversidad es seleccionar variedades multiusos, ¿no? Como era tan importante la ganadería integrada con la agricultura, pues había muchas plantas que valían tanto para consumo humano como para consumo animal. Por ejemplo, la berza forrajera, que es una brasicácea que se consume el cogollo para consumo humano y todas las hojas de fuera para los cerdos o distintas especies de nabo que, bueno, pues consumían las hojas también para los animales y los nabos para los potajes. Y, bueno, pues también es muy importante esa diversidad de recetas tradicionales que hace que se seleccionen las variedades con unos fines, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho es la cebolla matancera, que se llama así porque se utilizaba en la matanza, ¿no? Principalmente para hacer las morcillas. Para hacer las morcillas hacía falta una cantidad ingente de cebolla, se tiraban más de un día picando cebolla y, bueno, pues esta variedad de cebolla es tan grande, tiene unos cascos tan jugosos que cundía mucho más que si coges otro tipo de cebollas más duras o más pequeñas. Entonces, bueno, pues una cebolla específica para ese uso y también, pues es muy importante, por ejemplo, en el caso de las frutas, un descubrimiento que choca con la cultura actual es que la mayor parte de las variedades eran para consumir cocinadas, no crudas, ¿no? Muchas variedades, si ahora les das un mordisco, variedades tradicionales de manzana te parece una cosa, pues muy áspera y, sin embargo, fritas, cocidas con vino, asadas o preparadas con manteca de cerdo, es donde adquieren toda su riqueza gastronómica. Y, bueno, otra razón muy importante, aparte de las anteriores, era asegurar la cosecha, ¿no? Había variedades que eran muy resistentes a plagas y enfermedades, entonces por eso se mantenían, ¿no? Una vez que se descubrió la variedad. Un ejemplo es la manzana roja, que es una variedad de manzana no especialmente sabrosa, pero era la última en florecer y la primera en madurar, entonces nunca se lava y luego si había lluvias tempranas no se estropeaban las manzanas en octubre, porque ya se podían haber cosechado a finales de septiembre. Aparte es una manzana muy resistente a todo tipo de plagas, entonces, bueno, pues mucha gente dice que esta manzana quitó mucho hambre porque daba fruta todos los años. Luego también encontramos variedades poco exigentes que se adaptan a todo y, bueno, pues aunque no sean las más deliciosas a nivel culinario, sin embargo se han mantenido porque, bueno, pues aseguraban cosechar algo en los años malos o en los terrenos peores. Un ejemplo es esta judía, que se llama judío patonero porque es una judía de mata baja y se solía poner, era una variedad muy resistente, muy rústica, se solía poner en los suelos pobres de la cabecera de los huertos donde estaba más lavada la tierra al regar a surco, porque, bueno, esta variedad no tenía tantos requisitos y, pues en estos rincones del huerto, que si pones una patata no da nada, pues este judío te hacía aprovechar cada rincón de los terrenos que tenía la gente. Bueno, pues un poco resumiendo todas estas razones de por qué hemos llegado a tanta diversidad, os quería dejar ahí algunas ideas clave de por qué es importante conservar estas variedades tradicionales y el saber asociado a ellas. La primera es que es un patrimonio biocultural que está en riesgo de desaparición, entonces igual que conservamos las catedrales, los acueductos, pues esto es una obra del ser humano que lleva muchísimo trabajo y que tiene una riqueza y genera una admiración si tienes la sensibilidad tan grande como un monumento. También es un bien comunal que hemos heredado y que merece ser conservado y transmitido a las generaciones futuras. No tenemos el derecho de privarle a las generaciones futuras de tirar a la basura toda esta herencia sin habersela transmitido a las siguientes generaciones. Y luego ya más arraigado en nuestro presente es que estas variedades son un reservorio de la experiencia de adaptación al entorno durante siglos y pueden sernos útiles para afrontar nuevos contextos conflictivos como puede ser el cambio climático, las amenazas a la soberanía alimentaria por parte de intereses privados. Es decir, que en estas variedades puede estar la clave para salir desde una agricultura transformadora y sostenible, pues pueden utilizar este recurso para poder adaptarse más a las condiciones actuales. Y bueno, pues ya vemos que sí, que tiene mucho interés, pero ¿cómo recuperamos, cómo integramos este saber? Bueno, pues aparte de recuperar las semillas, es importante investigar sobre el saber tradicional agrario, que es una parte que se ha obviado muchas veces desde los centros de investigación, de los bancos de semillas que han recogido el material biológico, pero la parte cultural la han obviado. Y en esta parte cultural, como os comentaba, está la mitad de la riqueza. ¿Cómo podemos acceder a ella? Pues entrevistando a las agricultoras locales, mediante observación participante, participando en los procesos de cultivo y de elaboración, y mediante grupos de discusión en los que se juntan distintas personas y debates sobre las características de la variedad o su interés. Entonces, bueno, en este proceso de recuperar no solo las semillas, sino también la cultura asociada a ellas, nos encontramos muchas cosas a las que mirar. Lo primero son los nombres. Los nombres de las variedades se esconden mucho saber. Hay ejemplos de variedades, por ejemplo, en África, que se recuperaron muchas variedades de sorgo, como forma de paliar el hambre, y solo en los nombres, en las lenguas locales, estaba escondido hasta su composición nutricional. Cuentan ejemplos, una variedad de sorgo que se llamaba mucha miel y leche, y que era una variedad que tenía mucha riqueza nutricional, que después de varios años haciendo ensayos, descubrieron y estaba ya puesto en su nombre. También es interesante saber el lugar de origen, la antigüedad, y sobre todo qué características hacen singular a cada variedad. Cómo se distingue de otras y también por qué se valora. Para poder, en el contexto actual, que las personas que se dedican a la agricultura puedan elegir qué variedad les conviene más, sabiendo todo el acervo cultural que las distingue. Y dentro de ello, pues también cómo se cultivan, cómo se preparan, el contexto cultural en el que se utilizaban. Y bueno, pues partiendo de toda esta información, encontramos unos criterios locales de evaluación, con lo que os comentaba de por qué se valoran las variedades. Y analizando estos criterios, se puede llegar hasta un ranking de evaluación de las variedades. Es decir, por ejemplo, en todas estas variedades de judía, ver qué criterios utilizaban para... Bueno, pues esta se valoraba más porque se cocinaba muy rápido, esta se valoraba más porque hacía un caldo muy espeso. Bueno, pues toda la diversidad de judías, cómo queda cada una de ellas. Y bueno, quería poner un ejemplo que hice yo en mi trabajo de campo, sin entrar mucho en detalle. Pero bueno, hice este trabajo en grupos de discusión con personas locales, identificando qué variedades eran más valoradas por su textura, de la piel, por el tipo de caldo, por ejemplo, que más espeso era más valorado o más ligero o menos valorado, por el tiempo de cocción. Y bueno, pues analizando todas las características que mencionaban, pues por ejemplo, también la productividad, la precocidad en la cosecha. Pues aquí veis que aparecen las más valoradas, unas variedades diferentes a las que aparecían antes. Los requerimientos, su rusticidad o la seguridad en la cosecha que mencionábamos antes, pues al final se concluye que ninguna variedad satisface en todos los criterios. No hay la variedad perfecta, como se enfoca en la agricultura industrial, sino que en la diversidad está la respuesta. Solo cultivando distintas variedades se consiguen cubrir todas las necesidades y dar respuesta a distintas circunstancias, tanto ambientales como culturales. Entonces, bueno, pues también esta es una de las ideas que os quería transmitir, que bueno, en la diversidad está un poco el gusto y la respuesta. Y hablando de gusto, pues vamos a pasar ahora a la dimensión sensorial de las semillas, que bueno, pues es una parte como más intuitiva, más fácil de acceder al público en general a través de ellas y es algo que nos aporta la biodiversidad cultivada, nos aporta más sabores, texturas, colores, aromas. Y bueno, pues solo por poneros unas fotos que ya solo mostrándolas se nos abren los sentidos, ¿no? Una diversidad de coloridos. Por ejemplo, las ciruelas que os ponía antes, ¿no? Estas son variedades de ciruela que han sido domesticadas aquí en el territorio este de la Sierra Norte, donde hay ciruelos silvestres. Y bueno, pues cada una tiene sus especificidades, pero solo verlas así en conjunto nos provoca una impresión de belleza y de abundancia, que también es parte de lo que nos aporta esta biodiversidad cultivada. También una diversidad de texturas, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como las peras. Como decía antes, en los nombres está escondido esa textura que está asociada al uso, ¿no? Pues es de la pera de pan, que es una variedad bastante seca, que se llevaba en el morral porque aguantaba mucho, no se estropeaba, hasta la pera de agua, que es una variedad para tomar en casa, muy jugosa, o la pera de sebo, que es una variedad que se untaba en el pan, porque tiene una textura muy mantecosa. Y bueno, pues también están los aromas, ¿no? Los aromas, os he puesto esta foto de mi hija, porque los aromas es una forma de entrar desde la infancia en la memoria y de quedarse grabadas las cosas que aceptamos como alimentos válidos para nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues asociados a estos aromas, también os quería mencionar la dimensión emocional de estas variedades, ¿no? En el trabajo, en la red de semillas, muchas veces nos encontramos, por ejemplo, me paso con esta pera que os he puesto, la pera de Don Guindo, que estábamos así en una feria y una mujer vino, por favor, ¿podéis conseguir árboles de la pera de Don Guindo? Porque me acuerdo que la comía yo de pequeña, me la daba mi madre. Bueno, pues estos recuerdos de la infancia, estos sabores, aromas, que hemos tenido contacto en la infancia, se nos quedan grabados para siempre y forman parte de nuestra identidad, del arraigo cultural, ¿no? Y bueno, pues estas variedades es lo que también de cara a una revalorización cultural o a recursos de desarrollo rural endógeno, este arraigo cultural es un valor añadido para estas variedades, igual que ahora también se valora tanto el comer, comidas exóticas, pues también comer es viajar a nuestras raíces. Y un ejemplo de ello también es que esta pera me gusta mucho porque tiene muchísima riqueza cultural. Me sorprendió mucho cuando estaba recuperando estas variedades de frutales aquí en Madrid, yendo al Museo del Prado, descubrí los cuadros de un pintor del siglo XVIII, de Luis Meléndez, que hacía bodegones con frutas y verduras que compraba en los mercados populares, lo que comía la gente en la ciudad de Madrid. Y me encontré con muchas frutas de las que estaba recuperando y que estaban perdidas aquí en la sierra, ¿no? Como que eran, esta por ejemplo, en este bodegón podéis ver la pera de Don Guindo, que es la variedad que recuperamos, y bueno, pues llevaba casi más de dos siglos cultivándose en Madrid, que probablemente llevará más tiempo. Y bueno, pues se trata de variedades que nos anclan con toda la historia de nuestro territorio, con por ejemplo la ciudad de Madrid, pensar que una ciudad tan gigantesca ha sido alimentada por el territorio que había al lado, que era capaz de, bueno, cuando había menos población, pero que era capaz de ser autogestionada con la provincia, es algo impresionante para la población metropolitana hoy en día. Entonces, bueno, pues esta dimensión emocional también creo que es importante y trabajamos con ella desde las redes de semillas para darle valor a estas variedades. Y bueno, pues ¿cómo podemos integrar esta dimensión? En siempre, casi todas las redes de semillas hacemos catas, comparando distintas variedades. También hay otra forma de hacerlas con los ojos cerrados, en los cuales nos centramos solo en el aroma y la textura. Y bueno, pues el acercar mediante degustaciones en ferias o trabajando con comedores escóleras estas variedades locales es una forma de devolverlas, como decíamos antes, a los platos. Y luego está esta parte de conocer la historia de las variedades, no solo investigando esa cultura agraria, sino también con más anécdotas vitales, con relatos de vida. Muchas veces, como os contaba, estas variedades están asociadas a viajes de personas concretas, personas que tuvieron que emigrar y que luego volvieron, o que se iban a hacer la mili y traían variedades de fruta. Y bueno, pues también utilizar fuentes históricas o cuadros, como os he mostrado, que nos ayudan a conocer todo el bagaje que tienen estas variedades. Bueno, pues ya pasamos a la dimensión sociopolítica de las semillas, que es una dimensión en la que trabajamos mucho desde las redes de semillas, especialmente la red estatal. Y bueno, pues aquí vamos a volver un poco al principio, a los tipos de semilla que os presentaba antes, y ver esa dimensión sociopolítica de cada una de ellas. Las variedades locales o tradicionales son un bien comunal, porque es un bien que ha sido creado de forma colectiva, como hemos visto, y que coevoluciona con las necesidades de los agricultores y agricultoras. Igual que con el software libre que se crea por una comunidad y luego se va adaptando, pues así han sido estas semillas. Y también es responsable de conservarlo esta comunidad. Y bueno, la peculiaridad de estas variedades es que es un bien comunal, pero de acceso libre. O sea, todo el común de la población mundial tiene acceso a ellas en principio. Luego, las variedades híbridas ya nos encontramos con un bien privado, porque estas empresas de semillas que crean las variedades les aplican unos derechos de propiedad intelectual y durante un número de años hay que pagar por utilizarlas. Y bueno, pues las variedades transgénicas dan una vuelta de tuerca más a esta privatización, llevando incluso a sujetar la vida a patentes, a patentar unos genes que, bueno, que el maíz puedes incluir una parte del genoma transgénico, pero todo el resto del genoma ha sido parte de este bien comunal, de esta creación colectiva. Entonces, una apropiación del comunal. También, bueno, pues en este proceso de privatización las variedades transgénicas generan contratos que prohibían a los agricultores reproducirlas y bueno, pues la realidad es que están controladas todas las variedades transgénicas por cuatro transnacionales. O sea, que es un acaparamiento por muy poca gente, un oligopolio muy grande respecto a esta semilla. Y bueno, pues ¿cuál es la situación actual? Hemos partido, tenemos ahora estas variedades, pero ¿qué ha pasado? Bueno, pues de esas 7.000 especies de las que os hablaba al principio, actualmente el 90% de nuestra alimentación procede solo de 15. Es decir, se han perdido una gran riqueza en el camino de especies. Y respecto a variedades, el 75% de la biodiversidad agrícola se ha perdido en el siglo XX. Solo diciendo esto, ya se te ponen los pelos de punta. ¿Por qué se ha perdido esta riqueza? En manos de quién están las semillas, para qué haya ocurrido esto. Bueno, pues vamos a echar un poco para atrás. Y todo comienza en el siglo XX, en los años 60, empieza el negocio de las semillas, la apropiación del comunal. Ahora parece mentira que fuera hace tan poco tiempo. O sea, hasta los años 50, lo que había de las semillas era, bueno, podían viajar libremente, eran libres para intercambiar, no había derechos de propiedad sobre ellas, pero con la Revolución Verde, en la década de los 60, la mejora tecnificada se apropia de las variedades tradicionales para crear variedades híbridas y las aplica estos derechos de obtentor. ¿Qué pasó? Bueno, pues genera unas variedades adaptadas a esta agricultura industrial y, bueno, pues al adaptarse a esa agricultura industrial, las variedades tradicionales son desplazadas. ¿Qué pasa? Dejan de cultivarse, dejan de intercambiarse, lo que provoca una gran erosión genética. Es tan alarmante esta pérdida de biodiversidad, incluso para las propias empresas de semillas, porque pierden el reservorio genético del que parten para mejorar sus variedades, que, bueno, pues hay una gran alarma y se empieza una labor por parte de los estados de recuperar esta biodiversidad que se está perdiendo. Entonces empiezan campañas de prospección, bancos de semillas de todos los estados viajan por el mundo, por sus países y van recogiendo, recuperando variedades tradicionales. Las guardan en bancos de germoplasma, que es lo que se llama conservación ex situ, fuera de su lugar de origen. Hasta llegar al momento actual en el que existe más diversidad agrícola, conservada ex situ en estos bancos, que la que se mantiene in situ en las regiones que han sido históricamente los centros de biodiversidad. Es decir, ya tenemos todo en botes, pero en el campo no queda nada. No nada, queda mucho menos. Entonces, bueno, os he puesto aquí un esquema para toda esta situación situarla y hacernos a la idea de ella. Partiendo de este libre acceso a la herencia campesina, encontramos distintos actores. Vamos a empezar por abajo. Los actores que manejamos la biodiversidad agrícola, las semillas, como un bien comunal. Están huertos de autoconsumo y escolares, la agricultura ecológica a pequeña escala, los productores artesanales de semillas y plantel, las redes de semillas. Y, bueno, también han tenido libre acceso a esta herencia campesina, como hemos visto, los bancos de germoplasma públicos, que fueron a los pueblos, hablaron con la gente mayor, igual que fui yo. Y, bueno, pues esas semillas fueron a parar a esos bancos de germoplasma públicos. Y, bueno, pues fueron manejadas como un bien público de gestión estatal. Para regular todas las semillas, la administración pública creó también el registro oficial de variedades, en el cual, bueno, pues se crea sobre todo para esas variedades que generan las empresas de semillas, pero también regula qué puede hacerse con estas variedades tradicionales. Y, bueno, pues limita que se produzcan a muy pequeña escala, que no se puedan mover de territorios, hay unas limitaciones legales para su movimiento y para su producción. Y luego nos encontramos con otro actor, que son las empresas de semillas, que aplican esos derechos de propiedad sobre las variedades mejoradas, incluso patentes o transgénicos, como hemos visto, es decir, las manejan como un bien privado. ¿Qué pasa? Que en este proceso se han apropiado de un bien comunal, porque la domesticación del maíz para llegar a un maíz transgénico tiene siglos de creación colectiva de la que se han aprovechado Monsanto, Bayer, etc. Y, bueno, quería entrar un pelín más para que entendáis la problemática a que nos enfrentamos a las redes de semillas en, bueno, ¿por qué la legislación tiene este efecto sobre el bien comunal? Bueno, por un lado, este registro oficial, en el caso de España, este registro oficial de variedades no está adaptado a las características de las variedades tradicionales. En España se cree que hay en torno a 3.000 variedades y solo el 4% están registradas actualmente. ¿Qué pasa? Que si no están registradas, no existen. Entonces, por ejemplo, en la agricultura ecológica, que está todo muy regulado, solo se puede producir con variedades certificadas. Es decir, sin estas variedades no registradas, no pueden entrar en la agricultura ecológica oficial. Entonces, la normativa dificulta que el lugar en el que más sentido tienen estas variedades, que es la agricultura ecológica, no puedan estar. Y luego nos encontramos con, en la producción artesanal de semilla, que estas variedades al final tampoco son para el gran público, son para productores de menor tamaño, productores aficionados. Bueno, pues esta producción artesanal tiene dificultades para legalizar su actividad, primero porque trabaja con variedades no registradas, y luego porque se le exigen los mismos requisitos que a las grandes empresas de semilla. Yo lo he vivido en mis propias carnes con la asociación, cuando hemos intentado legalizar nuestra actividad, nos pedían que tuviéramos naves para manejar toneladas de semilla, maquinaria, semilladoras, y nosotras somos pequeñas, no queremos hacer esas inversiones, no queremos endeudarnos, ni lo necesitamos. Pero si no lo hacemos, no somos legales. En esa tesitura nos encontramos. Y la otra parte que decíamos de apropiación del bien comunal, ¿en qué consiste? Normalmente pensamos en la apropiación de la riqueza genética, no la bioperatería, pero también hay una apropiación de la riqueza cultural. Y eso, por ejemplo, hemos tenido que afrontarlo en las redes de semillas. Por ejemplo, ha pasado, este es el tomate de colgar, la tomática de ramallet, que se utilizaba mucho en Mallorca, y bueno, como tiene tanta, tanta valoración, pues una empresa de semillas que produce variedades híbridas quiso utilizar ese nombre popular para nombrar a su variedad híbrida. Es decir, se aprovecharse de la tradición para hacer marketing, con lo cual también haciendo un engaño al consumidor. Entonces, bueno, pues aquí era un ejemplo de apropiación de esa riqueza cultural que tuvo que luchar las redes de semillas de Mallorca para afrontarlo. Luego también hay casos de apropiación de la riqueza genética, en el caso cuando una empresa de semillas utiliza las variedades tradicionales, las mejora y las registra como, pues eso, variedades protegidas con derechos de obtentor cuando es una variedad esencialmente igual a la variedad tradicional. Bueno, entonces, en este contexto, ¿cómo podemos defender las variedades tradicionales de la apropiación privada y a la vez permitir que sigan siendo libres? Es una pregunta que nos hacemos en las redes de semillas, ¿cómo defender el derecho de agricultores y agricultoras a utilizar las variedades que puedan seguir reproduciendo su semilla, que las puedan distribuir libremente? En este contexto actual que no reconoce la existencia de estos pequeños agricultores, ni la permite, ¿no? Esta forma de trabajar más campesina. Bueno, pues voy a, ahora entramos ya en los ejemplos que os voy a contar. No sé cómo vamos de tiempo. Rosa Mari, me dices tú si ves que voy ajustada, me queda más o menos la mitad. Vamos, todavía te queda una hora y diez minutos. Ah, vale, fenomenal. Estupendo. Sí, vas bien. Vale. No sé si alguien tiene dudas de lo que hemos contado hasta ahora. No sé si hay... Hay preguntas, Laura. Vale, pues sí. No sé si quieres responderlas ahora o después. Sí, porque como ahora voy a cambiar de tema, está bien si es de la parte que hemos hablado hasta ahora. Bueno, yo las tengo que hacer directamente y entonces vamos por la primera de Carmen Gloria, que señala, ¿hay algún tipo de regulación desde las administraciones que obliguen a conservar un mínimo de estas semillas? ¿A conservar? Cuando estabas empezando tu charla, hablabas de las semillas y cómo se iban perdiendo. Entonces, que si hay algún tipo de regulación desde las administraciones públicas, asumo, que obliguen a conservar un mínimo de estas semillas de las variedades locales. Me imagino que tiene que ver con eso. Claro, todo depende de en qué contexto las quieras conservar, ¿no? Lo que os he contado, sí. Hubo esa voluntad pública de la administración pública de conservar y es la creación de los bancos de germoplasma. Pero eso es conservación ex situ, ¿no? O sea, que sí, ahí se conserva una muestra de todas las variedades que se han encontrado, se conserva una muestra como que se multiplica y otra que está en condiciones de mayor frío, mayor estabilidad y entonces se conservan más años. Pero es un tipo de conservación en la cual no está habiendo esa adaptación, ¿no? No hay esa co-evolución con el entorno ni con la cultura y os quiero contar un ejemplo sobre esto que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Esta judía garbancera de la que se hablaba, bueno, como yo estaba haciendo la tesis en un centro de investigación que tenía el banco de semillas, pues parte de la semilla era para el banco de germoplasma y parte era para la asociación Latroje, que la íbamos multiplicando en el propio terreno. Bueno, pues cuando la semilla que les llevé al banco de semillas, pues tuvieron cuatro o cinco años multiplicándola, pero sin criterios culturales, solo de todo lo que salía lo seguían guardando y multiplicando. Y a los cinco años le llevé una muestra de esta semilla del banco de germoplasma a la mujer que me la había dado y me dijo, esto no es la judía garbancera. No la reconocía. O sea, al no haber ese criterio cultural, esa selección año tras año siguiendo esos rasgos que se han compartido por la comunidad de, bueno, pues esta judía es de este color, con esta forma, las otras se desechan, se seleccionan solo las que son de ese tipo. Después de cinco años ya para ella había degenerado tanto que no la reconocían. Entonces esto es un poco para, bueno, pues cuando se habla de estos bancos en lugares súper fríos que van a guardar la diversidad de todo el globo, bueno, pues sí, guardan una información genética, pero que esa información genética sin su contexto ambiental y cultural pierde el sentido. Entonces, bueno, pues está muy bien conservarla para ciertos fines, pero para adaptarnos a cambios climáticos o para conservar un tipo de manejo no tiene sentido, no hace falta conservación in situ. No sé qué más preguntas había. Cristina dice, has hablado un poquito de esto, pero te la voy a hacer. ¿Se puede afirmar que está asegurada y protegida legalmente la soberanía de la semilla sin tener esas presiones de las multinacionales que todos conocemos y que obviamente siempre harán lo posible presionando para que esto no sea posible y necesitemos de ella? No, no, no está para nada asegurada. O sea, está totalmente amenazada la soberanía, como os he contado, ¿no? O sea, que hasta extremos de incoherencia en el discurso político, ¿no? O sea, que la OSA dice, sí, sí, queremos conservar, queremos parar la erosión genética. O sea, es algo que que se ha firmado en tratados de la FAO, el Convenio de Diversidad Biológica, los estados han firmado eso, pero luego quien está conservando esas semillas in situ, quien está dándole sentido, quien se está llevándolas a los consumidores, tiene dificultad a su actividad, pero mucho. que yo lo digo, o sea, que lo sé por experiencia propia y de compañeros, por lo menos en el Estado español, ¿no? En otros lugares puede haber otros contextos legales, desde luego en Europa hay contextos mejores, pero esta soberanía alimentaria legada a ser dueñas de nuestras propias semillas y poder reproducirlas está totalmente amenazada y llama la atención, ¿no? Que esté tan perseguido cuando decimos si somos muy pequeñitas, ¿por qué les molestamos? Pues es lo que os quería transmitir, en la semilla hay mucho poder y controlar estas variedades tradicionales, aunque las desdeñen en la agricultura industrial, pero a la vez son su fuente de reservorios genéticos, o sea, las quieren controlar también, ¿no? Entonces, por eso es tan importante mantener un ámbito en el cual se sigan manejando como un bien comunal porque han sido un bien comunal, no podemos permitir que nos las roben, ¿no? Que se las apropien, bueno, que las pueden utilizar, pero no pueden aplicar sobre ellas derechos de propiedad. Ajá, Gracias. Domingo pregunta, hablando de España, se dice que se ha mejorado mucho en seguridad alimentaria, sobre todo en cuanto a la provisión de alimentos y que ya no hay las hambrunas que había porque se perdían cosechas. Sin embargo, se ha perdido en biodiversidad de semillas que son un seguro frente a plagas y enfermedades. ¿Cómo podemos convencer del costo-beneficio de la biodiversidad y el control natural de plagas frente al costo-beneficio de los plagicidas? Pues, va a convencernos el pico del petróleo, o sea, que no, con el discurso no lo hemos conseguido, pero, la subida de todo lo asociado a la industria petroquímica va a imponerse por sí misma, ¿no? O sea, que, bueno, pues, en lugares en los que hay mucha más vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, en la India, que hubo este movimiento de agricultores que empezaron a cultivar transgénicos, firmaron estos contratos que os contaba draconianos que les obligaban a usar los propios pesticidas y acabaron endeudados hasta el punto que hubo como una epidemia de suicidios entre agricultores porque estaban endeudadísimos. Entonces, empezó un movimiento de los bajos insumos y, bueno, venía, pues, del agobio económico, o sea, que la propia desintegración o colapso de este sistema va a llevar, yo creo, a eso que propones tú, A tener otra forma de manejar las plagas de enfermedades, la sanidad vegetal y la alimentación humana también, ¿no? Porque, bueno, pues, es verdad que la revolución verde aumentó la productividad, pero ha creado unas desigualdades que hay lugares que a lo mejor en Europa ya no hay hambrunas, pero en África sí, porque se han creado lugares que son productores, exportadores, ya no son productores para alimentarse así a la propia población, entonces, bueno, o sea, que no hay que perder de vista cuando se miran los efectos de una mejora tecnológica, cuáles son los efectos socioeconómicos a nivel global, Porque puede haber gente beneficiada y otras poblaciones perjudicadas, ¿no? que a nivel agrario se ve mucho en la historia agraria a nivel mundial. Gracias. Fran dice, Laura, ¿has visto algún parecido entre la cebolla matancera de la Sierra Norte madrileña con la horcal típica de Palencia y Burgos? Semidulce, también de uso tradicional en la matanza en las morcillas de Burgos y Palencia. Pues, con ese nombre en concreto no sé cómo es la variedad ahora mismo, pero desde luego igual que las judías, casi todas las variedades de las que os he hablado son compartidas por la zona central de la península ibérica. O sea, que cebolla matancera yo sé que hay en Valladolid con ese nombre, pero que probablemente esa que dices sea muy parecida. Se caracteriza también porque es achatada, como la llamaban también cebolla platera porque es muy ancha, como si fuera un plato achatada y ancha. Entonces, bueno, son variedades que yo creo que han evolucionado desde un pariente común que a lo mejor o se han adaptado a distintos lugares, pero claramente es otra cosa muy bonita de todo esto, que por un lado te vincula como a tu origen, a tu territorio y a la vez ves como, bueno, pues incluso regiones que ahora tienen como diferencias culturales en el fondo son hermanas a nivel de biodiversidad agraria. Entonces, bueno, que eso pasa mucho por ejemplo entre el País Vasco y la zona de Burgos que parece que cada uno tiene lo suyo y en el fondo comparte muchísimo. En fin, que también nos hace quitarnos un poco la prepotencia a nivel cultural humano ver que, bueno, pues que venimos de este intercambio y de esta mezcolanza, ¿no? No es lo mío, es lo mejor y lo del vecino es diferente, ¿no? Al final el intercambio es lo que ha dado la riqueza. Rafa Fonbellida dice, una charla muy importante, cree que una semilla transgénica cultivada durante numerosos ciclos es capaz de ser transformada y por lo tanto perder así su característica genética de patente. Los genes están en continuo proceso de evolución y transformación por lo que la patente transformada pierde su carácter privado. Gracias. Uf, no, no, o sea, esto es al revés, o sea, por un lado estas semillas están diseñadas para ser estériles en muchos casos, ¿no? Las hacen estériles que no se pueden reproducir, eso a nivel biológico, pero a nivel legal, bueno, en Sudamérica ha habido, pues eso, personas que han acabado en la cárcel por reproducir la semilla que han tenido cuando no, cuando sí que se podía, ¿no? O sea, que los contratos que firman los agricultores que compran semilla transgénica son de no reproducir, entonces, si se atreven a hacerlo, pueden ser perseguidos por la ley. Y lo que ocurre es al revés, que esas variedades transgénicas contaminan a las variedades tradicionales con esos genes transgénicos, incluso hay gente que cultivando su propia semilla se contamina de esos genes y han llegado a ser perseguidos porque su semilla de toda la vida tenía esos genes patentados cuando ellos nunca han querido cultivar así, ¿no? O sea, algo demencial. Así es. Augusto Barcenilla dice, comentas que la circulación de la semilla favorece la biodiversidad y cómo se puede conjugar este tráfico de material vegetal con la legislación internacional. Bueno, es un tema muy espinoso, o sea, no me voy a meter en él porque es bastante amplio, pero solo daros una... O sea, el tema de la sanidad es el argumento que se utiliza siempre para frenar el libre intercambio. ¿Vale? Entonces, como si fuéramos los pequeños agricultores, la gente que manejamos e intercambiamos semilla, los que amenazamos a la sanidad vegetal de las grandes empresas que están muy controladas. Pero cuando vas a ver de dónde vienen las grandes plagas, por ejemplo, en el almendro que están siendo asolados por una plaga que está destrozando poblaciones enteras, viene del movimiento de planta ornamental que tiene otra regulación en sanidad y de ahí vienen las plagas de enfermedades. No vienen de intercambiar variedades tradicionales entre amigos cuando se van de viaje, viene del gran tráfico de planta ornamental que lleva plantas exóticas y transmite enfermedades. Entonces, es muy importante la sanidad, pero mi impresión trabajando de redes de semillas es que cuando eres agricultora, estás con tus semillas, no hay nadie a quien le importe más la sanidad que a ti. Si eres una empresa que lo que quieres es el beneficio económico, quieres el beneficio económico. Entonces, si puedes saltarte y hacer lo que sea por vender, o sea que al final, en esta pequeña escala, la sanidad está como muy controlada porque estás muy cerca de tus semillas. No se te pasa que el maíz se ha contaminado por ti solo. No hay ese riesgo cuando, sin embargo, en estos movimientos masivos y comerciales es donde está el riesgo en sanidad. Entonces, que la sanidad no sea un criterio para impedir el intercambio de semillas, pero sí para controlar a los que hacen intercambio comercial a gran escala. Bueno, Laura, por esta parte, esta primera parte ya están las preguntas. Ana Martín, que es de Fuerteventura, comenta cómo ellos han venido elaborando un banco de semillas que tienen como huerto urbano o comunitario y hacen intercambios con otras culturas como la africana y la sudamericana. Entonces, bueno, ya después pueden conversar, se puede conversar un poquito más. Sí, qué bueno, además que en la red estatal no hay nadie de Fuerteventura, tenéis que uniros. Luego hablamos. Exacto. Vale, pues, ¿cómo vamos de tiempo ahora para que me hagas yo la idea? Te queda una hora. Vale, muy bien, pues, bueno, pues ya vamos a pasar de este contexto más amplio a las distintas estrategias que hemos ido desarrollando desde las redes de semillas para conservar esta diversidad en este contexto actual, como hemos visto un poquito adverso, ¿no? Y, bueno, pues esto un poco así a modo de metáfora, os he puesto la estrategia de la lombriz viviendo en las rendijas del sistema, la estrategia de la hormiga, ¿no? Creando a través del trabajo colectivo herramientas que demuestren que se puede o la estrategia del grillo de, bueno, pues dar la matraca y hacerse ver, ¿no? Entonces empezamos por la estrategia de la lombriz que, bueno, pues sería mantenerse en una pequeña escala, ¿no? y reclamar que nos dejen vivir tranquilas en esta pequeña escala sin aplicar las normativas grandes, ¿no? Bueno, pues esto sería tanto para que las variedades tradicionales se mantengan fuera de la regulación de semilla, por ejemplo, en el contexto europeo y que la producción artesanal también no se le exijan esos requisitos que se le exigen a las grandes empresas de semillas. y bueno, esta estrategia que podría parecer como muy antisistema pues ahora mismo esta semana pasada hemos estado todas las redes de semillas a nivel europeo participando en una consulta pública de una nueva normativa de semillas que se quiere proponer y esta es una de las estrategias más defendidas, ¿no? Que se quede el intercambio, la producción artesanal y las variedades tradicionales fuera de la normativa, ¿no? Un poco lo que os decía antes en el tema de sanidad. En sanidad no nos pueden exigir lo mismo que le exigen una gran empresa porque es inviable, ¿no? Por ejemplo, pues para el control sanitario te exigen que les des una cantidad X de semillas que cuando manejas muy poca cantidad eso puede ser toda tu producción, ¿no? Entonces, bueno, pues vivir las rendijas del sistema es una estrategia y por ejemplo es la que os voy a contar en relación a la asociación Latroja que es en la que trabajo. Otra estrategia sería la de la hormiga que, bueno, eso puede demostrar cómo queremos que se hagan las cosas con nuestras iniciativas digamos autogestionadas, ¿no? Creando herramientas que sirvan para conservar o para difundir los conocimientos tradicionales y también, bueno, pues dentro de esta estrategia sería el desarrollar derechos de uso, de intercambio y mejora similares a los que se utilizan en el software libre, ¿no? Este es un campo que nos atrae mucho en el mundo de las redes de semillas pero todavía está por ver, ¿no? Porque no es lo mismo el software libre que es un bien cultural que las semillas que son a la vez biológicas y culturales entonces eso tiene una gran complejidad a nivel legal. Y por último sería la estrategia del grillo que es bueno pues con su cri, 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 cri decir que existimos y que vamos a dar la matraca hasta que nos hagáis caso, ¿no? En el caso de de lo que os decía de la regulación estatal o europea pues exigir que el Estado desarrolle una normativa adaptada a nuestra realidad ¿no? De variedades tradicionales con sus características que son más heterogéneas que las comerciales y los pequeños productores porque trabajamos en una realidad económica y biológica muy diferente a una empresa. Entonces bueno pues estas son las tres estrategias que os voy a presentar y bueno que se asocian con la experiencia de la asociación Atroge en relación con la Lombrí la plataforma Conecte como un ejemplo de estas estrategias de hormiga, ¿no? En la que bueno pues uniendo ciencia ciudadana y comunes digitales hemos conseguido crear un inventario de variedades tradicionales mucho más potente que el registro oficial ¿no? Luego ya os daré más información y por último la estrategia del grillo que sería bueno un poco la experiencia de la red de semillas estatal Pues nada vamos a empezar con la Atroge que bueno somos una una asociación que estamos en la Sierra Norte de Madrid y este contexto bueno pues aquí otra vez encontráis a Eufemia ¿no? Es un contexto en el que a partir de los años 60 se abandonó la agricultura por la inmigración a la ciudad y la biodiversidad agrícola que había permitido la subsistencia en un entorno muy adverso pues fue conservada por las personas mayores en los huertos de autoconsumo como este que veis ahí en la foto Entonces en este contexto en 2004 pues un grupo de personas que veníamos de la ciudad y nos habíamos ido a vivir al campo bueno pues empezamos a ver que había ahí un gran valor que recuperar y que conservar tanto por las semillas como por el saber agrario y bueno pues intentamos hacerlo aunando nuestros saberes había gente que venían de la agricultura otra gente veníamos de la investigación de la educación y empezamos a recuperar estas variedades ¿no? pues con un trabajo de investigación que ahora os cuento que fue parte de mi tesis doctoral recuperamos las semillas y luego vimos que lo más importante y por lo que se estaban perdiendo era porque estaban en manos de gente mayor que cada vez hacía menos el plantel los semilleros porque ya eran muy mayores entonces bueno pues vimos que era ese era el embudo para la conservación y empezamos a producir plantel de forma pues cooperativa empezamos con trabajo voluntario y después de cuatro años vimos que para conservar estas variedades y bueno pues que se pudieran difundir y utilizar por más gente teníamos que dar el salto a que fuera una actividad profesional entonces bueno pues eso no lo ha actualizado hasta el 2022 que ahora mismo somos seis trabajadores en la asociación y bueno pues estamos dedicados tanto a la producción de plantel de semilla de frutales y actividades de formación y de investigación y bueno todo esto la asociación La Troje nos pusimos este nombre porque La Troje es una palabra que se utiliza en la zona centro de Castilla para llamar al lugar de la casa que solía ser la parte alta de las casas donde se guardaban las semillas y se almacena la cosecha para subsistir todo el año entonces aquí está un poco la clave de nuestra filosofía pues de seguir manteniendo ese reservorio de vida de saberes de alimentación autogestionada a lo largo de los años y bueno pues nuestros pilares es trabajar desde la agroecología tanto la parte ambiental porque trabajamos con métodos de producción ecológicos como la parte de bueno porque sea una producción local todo lo hacemos en varios huertos en el pueblo en el que estamos y también colaborando con otras productoras de toda la comarca y también nos parece muy importante pues conservación de la conservación del paisaje y la cultura agraria tradicional entonces aparte de aplicar métodos ecológicos también hemos bebido mucho de toda esta gente mayor que nos dio sus semillas pero también sus saberes luego desde el pilar de social nos parece muy importante trabajar en una comercialización de circuito corto nosotros ahora mismo tenemos una red de 2.300 personas colaboradoras en la cual comercializamos las semillas el plantel la formación que hacemos o sea que trabajamos en red y bueno pues también es importante la parte de trabajo cooperativo que es lo que hace viable la actividad agraria luego ahondaré más en ello y la creación y fortalecimiento de redes sociales de apoyo porque al ser tan pequeñas pues es muy importante el aprendizaje de otras experiencias más avanzadas el apoyarse en cuanto a recursos entonces bueno todos estos aspectos han hecho viable pues un proyecto intentando vivir de un recurso local durante tantos años y luego está la parte económica la parte económica bueno pues como veis empezamos como una actividad muy voluntaria y luego quisimos revalorizar la actividad agraria y que fuera una forma de vida y bueno pues lo hemos conseguido con esa relación directa entre productores y consumidores y también pues siendo atendiendo a un intercambio económico más justo al principio por los precios de la planta o la semilla eran como los viveros que había alrededor para que eso no fuera una barrera pero bueno poco a poco vamos revalorizando también que estas semillas y estas plantas tienen un trabajo detrás mucho mayor porque mantenemos un banco de semillas interno un banco de frutales entonces bueno pues todos estos pilares son los que ahora voy a desarrollaros un poco más entonces bueno los hemos desarrollado con un proceso que empezó desde la humildad absoluta porque llegamos a esta sierra y éramos todas de fuera entonces partimos de querer conocer la realidad agraria el saber local y luego querer cultivar no solo quedarnos en la investigación sino aplicarlo y producir semilla producir plantel producir frutales también estuvimos una temporada produciendo verdura haciendo cestas con estas variedades y luego también pues esa parte importante de conservar de hacer alianzas con entidades que bueno que aparte de conservar nuestro propio banco de semillas pues que hubiera réplicas en otros bancos de semillas en otros bancos de frutales y luego una actividad muy importante que la he puesto la última pero desde el principio la desarrollamos es el divulgar en catas y ferias de agricultura hacer cursos vamos siempre un poco con lo que nos van pidiendo no es que sea nuestra actividad principal pero sí que esa comunicación ese vínculo con el público en general nos hace sentido a la actividad y bueno vamos a empezar por el conocer que bueno pues fue una investigación agroecológica en toda la comarca recopilando el saber local tanto sobre el manejo de agroecosistemas como sobre las variedades para ello se hicieron entrevistas a más de 300 personas e inventarios de huertos y llegamos a recolectar pues 100 muestras de semillas hortícolas y 130 muestras de frutales y esto fue pues se plasmó una tesis doctoral que acaba en 2010 que está se puede descargar online si la queréis consultar está creo que en la autónoma y el jardín botánico y bueno pues lo que encontramos fue sorprendente porque en una zona tan pobre tan poco apta para la agricultura encontramos lo que me gusta llamar como la abundancia de la escasez muchas veces en los terrenos más pobres de montaña es donde se ha refugiado una gran diversidad también porque al haber tantos ambientes diferentes hacía falta adaptarse a ellos y la diversidad era una herramienta entonces encontramos partiendo de todas esas muestras que recogimos las agrupamos y llegamos a 133 variedades hortícolas y frutales y bueno pues la primera misión era rescatar este legado este legado de personas como Ufemia que lo habían conseguido conservar y que ahora había que pasarlo a nuevas personas que estaban interesadas en la agricultura pero que venían de otros ámbitos pues ahora mismo hay un resurgir de los huertos de ocio de los huertos escolares y a esos lugares había que llegar también con este saber y estas semillas para que no se quedaran relegados a un lugar tan separado de la realidad actual entonces nos encontramos acabando o sea nos encontramos con un papel como puente entre generaciones a partir de estas entrevistas con la gente mayor fuimos las transmisoras de la información pues con mucha población que llegaba gente que llegaba nueva a los pueblos que venía de la ciudad que tampoco tenía una cultura agraria previa incluso con los huertos urbanos de Madrid que tenían interés en recuperar esta cultura pero les quedaba muy lejos y bueno pues así llegamos al cultivar el proceso de la parte productiva de la asociación pues parte de esta semilla que nos dieron las personas mayores con la cual hacemos plantel también con ese plantel lo ponemos en nuestras propias huertas de multiplicación que durante un tiempo fueron huertas productivas para hacer cestas pero ahora ya nos hemos centrado en hacer semilla y luego bueno pues esta propia semilla que sacamos a su vez en estas huertas también es distribuida a las colaboradoras de la asociación en la parte de producción de plantel como estamos en una zona de sierra es muy importante el invernadero y trabajamos con camas calientes de distintos tipos con estiércol con resistencias hemos probado de todo y bueno un pilar de nuestra actividad es la venta directa a las personas colaboradores en la propia finca y manejamos tanto variedades locales de la sierra norte como de otras regiones tenemos ya alrededor de 300 variedades diferentes porque bueno como os he contado antes nuestra filosofía es intercambiar que sean viajeras entonces cada vez que nos vamos de viaje que contactamos con otras redes semillas traemos variedades las probamos unos años y si vemos que se adaptan y se dan bien a los 4 o 5 años las incorporamos a nuestro catálogo y bueno pues esto es lo que nos permite también ofrecer como una riqueza cultural y de sabores que es lo que le interesa también a toda esta red de colaboradoras la parte de producción de semilla pues bueno empiezan estas huertas y acaban ellas también seleccionan los frutos siguiendo estos criterios culturales que os decía antes manteniendo esos rasgos y luego una limpieza y una selección manual secando en estructuras artesanales seleccionando manualmente y haciendo el almacenaje el embulsado el etiquetado pues también de forma artesanal y luego pues enviamos la semilla por correo o vendemos en fin con la temporada que hay plantel también y bueno pues la producción de frutales también sigue un poco este proceso partiendo de las entrevistas con mayores recogimos púas y con esas púas conservamos una copia de las variedades en dos bancos diferentes de frutales uno institucional y otro nosotros en la finca y bueno pues todos los años partiendo de esos bancos ya no de los no de los bárboles que estaban por ahí perdidos en los pueblos injertamos material vegetal y hacemos frutales para distribuir a la red de colaboradores también bueno pues como veis como habéis podido ver los procesos que os he mostrado y en las fotos toda nuestra forma de funcionar es artesanal y manual y a pequeña escala siempre hemos ido creciendo o sea nos superaba siempre la demanda a lo que producíamos y así pues según iba aumentando nosotros también íbamos creciendo pero a un ritmo muy lento y orgánico y otra parte importante es el trabajo cooperativo aparte de de las seis personas trabajadoras tenemos una red de colaboradores que bueno pues que les gusta venir a la finca a ayudar y que también hacen que el trabajo tenga como ese componente así más humana no tan no tan productivista bueno pues ahora vamos a pasar a la parte de conservar y divulgar y bueno pues como hablábamos antes de la conservación in situ y ex situ como veis nosotras abogamos por apostar por las dos no es que una sea mejor que otra es que son las dos necesarias sin menospreciar a ninguna lo que hacemos nosotras en concreto es conservación in situ tantos en los huertos de la asociación y nuestros colaboradores luego toda la la gente a la que le damos frutales hay una red de guardianos de frutales que se comprometen a dar púas en caso de que fuera necesario y también creamos en una reserva de la biosfera que hay en la comarca en la que estamos un banco de semillas vecinal y una red de guardianes y por otro lado colaboramos con con el IMIDRA que es el instituto madrileño de investigación y desarrollo agrario con bancos de germoplasma públicos pues hay tanto todas las semillas que recoge mi tesis esta tiene una copia el banco de de hortícolas de esta entidad y también hay un banco de frutales en una finca de la IMIDRA entonces bueno esto nos permite pues asegurar que hay copias que todos los recursos que tiene una administración pública pues van a salvaguardar esta diversidad y nosotros hacemos porque se mantenga viva y que se llegue a la gente entonces bueno pues esta parte de divulgar sobre todo es también devolver la agricultura a las plazas tanto pues por ejemplo con la distribución de plantel aunque ahora lo hacemos en la finca pero muchos años hacíamos mercadillos en las plazas que era una actividad muy bonita porque bueno pues creaba como mucho intercambio y conversación en torno a lo agrario y bueno pues participamos en las ferias de agricultura y ganadería que hay en la región y siempre todos los años pues hacemos catas catas concurso de tomates de judías de fruta pero sobre todo de tomates que es la verdura como más emblemática en las cuales llevamos nuestras variedades tanto las que son de la sierra que hemos recuperado como otras que hemos traído de otras regiones y luego pues las la gente local trae sus variedades y hay una degustación en la cual bueno pues de repente las personas que cultivan vuelven a ser el centro de la fiesta ¿no? las fiestas rurales siempre están asociadas a la agricultura pero ahora se han desvirtuado y descontextualizados entonces devolver ese protagonismo a esta gente que es la que bueno pues ha dado sentido a la cultura local y bueno pues con toda esta información cultural que hemos ido recopilando también hemos generado materiales divulgativos como juegos de cartas así como un memory de las judías o catálogos de variedades que utilizamos en estas actividades que os he comentado y bueno pues también a raíz de que la red colaboradora nos lo pide pues hacemos asesoría y formación ya estamos empezando ahora con una formación así como más más regulada durante todo el año pero bueno que es algo que nos nos viene un poco por la demanda exterior ¿no? y también estamos empezando a trabajar que es un área muy bonita con huertos escolares y jardines comestibles que nos parece pues un lugar de divulgación y de llegar a una población mucho más amplia a través de la infancia y bueno pues como conclusiones de nuestra experiencia ¿cómo hacer sostenible una iniciativa agroecológica de pequeña escala? pues bueno un poco también las mencionaba al principio ¿no? es muy importante cultivar el tejido social alrededor de la agricultura ¿no? si eres si solo te centras en la producción acabas asfixiada hace falta colaborar con otros productores para bueno pues algunas variedades por ejemplo que a nosotros nos dan bien nos complementan productores de otras zonas trabajar este circuito corto que nos lleva muchas horas ¿no? o sea cuando alguien viene a comprar la planta no es una transacción comercial es que estás una hora hablando con esa persona asesorándola sobre qué poner en su huerto contándola la cultura social de las variedades es una relación mucho más estrecha que es la que hace bueno pues que la gente valore más también todo lo que hacemos y luego ese tejido social también asociado a las redes las redes estatales de semillas o redes regionales de agroecología que a nosotras nos han traído muchísimo apoyo mutuo y bueno también compartir ese trabajo tan arduo que es el cambio de la regulación estatal europea como os comentaba y que luego entraré más en detalle y bueno pues un poco también otra otra pilar para la supervivencia es la diversidad como estrategia ¿no? siguiendo el refrán de no pongas todos los huevos en la misma cesta pues igual que nos gusta que haya diversidad biológica también diversidad de actividades en nuestra entidad ¿no? entonces por eso pues aparte de la parte productiva hacemos formación hacemos investigación incluso intervención social con población en exclusión en el mundo rural y de esta forma hemos hecho viable pues que ahora podamos estar seis personas viviendo esta actividad en un entorno rural entonces bueno pues al final era la estrategia que utilizaba la sociedad campesina en general ¿no? pues no tener no dedicarse a la producción de la judía sino que hacían leña tenían ganado vendían corderos hacían su matanza tenían su cereal tenían su huerta pues un poco siguiendo esa esa filosofía mantener esa diversidad de actividades es lo que nos hace en nuestro contexto actual que es diferente seguir siendo viables y otra parte muy importante es la autonomía ¿no? igual que os hablaba antes de la abundancia de la escasez me gusta también hablar de la economía de la escasez ¿no? nosotras no tenemos dinero para invertir y bueno pues eso lo solventamos con el como dicen los cubanos con el inventar ¿no? reciclando reutilizando y bueno pues aprendiendo también de mucha cultura de hazlo tú mismo que hay en las redes sociales ¿no? entonces bueno pues aquí he puesto algunos ejemplos ¿no? como lo que hemos llamado el lombri sputnik que es una criba hecha con unos bidones y una estructura de bicicleta para cribar el lombricompost o una semilladora hecha con una aspiradora para que coja solo una o dos semillas o una semilladora manual hecha con un perchero las bici asadas en fin que hay un montón de tecnología que se puede hacer solo reciclando y bueno aprovechando esa sabiduría compartida que hay en torno a las tecnologías artesanales y otra parte importante de nuestra actividad ha sido no depender de subvenciones siempre aunque a veces hemos recibido subvenciones pero nuestra actividad era viable por sí misma sin ellas entonces cuando no había pues mira y si había pues podíamos mejorar nuestros contratos o contratar a alguien más y bueno cuando había que hacer inversiones pues pedir apoyo social o hacer bueno pues recaudación así en redes de colaboradoras ¿no? y otra parte importante y la verdad la más difícil tengo que decirlo y la que más nos cuesta es los cuidados es yo creo que es la parte más débil de cualquier proyecto agroecológico y por la que muchos suelen fracasar no por a lo mejor la viabilidad económica sino por no haber cuidado las relaciones humanas y nosotros las crisis que hemos tenido han sido por cuidados no por economía ni por catástrofes ambientales sino por por descuido de la parte humana y bueno pues pues eso este cuidar las relaciones incluye pues compartir comidas dedicar espacio también a las emociones en las asambleas y bueno esto también hay que decir que por ejemplo la pandemia nos ha supuesto un balapalo grande y se ha notado ¿no? o sea el no poder comer juntas el solo vernos para trabajar al aire libre con mascarilla ha cambiado mucho las relaciones y hemos hemos pasado justo pues eso después del confinamiento nuestra época más difícil porque se han enredecido mucho las relaciones por culpa de esa falta de tener momentos como compartir comidas y otra parte importante es el crecimiento orgánico es decir que hemos ido creciendo y adaptando las actividades del colectivo con las necesidades de las personas que lo formamos pues de repente muchas personas a la vez tuvimos hijos eso hizo pues que se abandonara la producción de verdura nos entramos en semilla que era más adaptable a nuestros tiempos también incorporar una pues por ejemplo yo tuve que dejar la parte productiva y dedicarme más a la investigación es decir que no nos imponíamos una línea de actividad de la entidad sino que nuestras vidas eran primero entonces bueno pues eso también es una de las motivaciones para seguir trabajando en contextos que son un poco precarios como una asociación porque te permite pues vivir como quieres bueno pues ya acabamos esta parte de la troja no sé si queréis preguntarme algo porque ya voy a cambiar de proyecto bueno solamente hay una pregunta que dice Rafael hay variedades de denominación de origen especies como pimientos y otros frutos ¿qué opinión le merece la potenciación específica de algunas variedades concretas? bueno tiene sus pros y sus contras ya os he contado antes un poco la filosofía que que defendemos mucho desde las redes de semillas desde la troja y yo desde mi trabajo es que lo interesante es la diversidad no hay una variedad que sea la buenísima y que es la que hay que potenciar es que hay que cultivar diverso perdonad pero es verdad que desde las instituciones desde el mercado se pide como esa dame elige una de todas estas variedades judía bueno es que no sé cuál elegir depende para qué pero bueno pues esas esas marcas de calidad en algunos casos sí que han supuesto que se reactive la economía local en torno a la agricultura o sea que esa parte me parece fenomenal y también pues tienen sus trampas por ejemplo ahora os iba a contar dentro del proyecto de Conecte el caso de una creo que es una IGP que es la monjeta del ganchete una variedad tradicional de judía en Cataluña que claro al definir esta es la variedad son variedades muy heterogéneas entonces definen hasta cuánto mide cuál es su curvatura todo lo demás ya no se puede vender con ese nombre o sea se restringe la variedad tradicional a algo muy constreñido y luego también se restringe el área en el que se puede producir entonces hay zonas que han indicaciones geográficas protegidas que han apostado por hacer el área muy amplia y otras que han querido restringirlas y entonces se han encontrado agricultores de toda la vida que han conservado esa variedad y que la producen desde siempre con que no pueden venderla con el nombre porque no están dentro de la IGP o su variedad no cumple esos requisitos que han puesto en el pliego de condiciones entonces esto tiene una parte bueno delicada iba a decir perversa pero tampoco vamos a ponerle esa palabra como que hay que hay que tenerla en cuenta y siempre todo lo que sea meter en cajoncitos estrechos esta diversidad agraria y estos saberes tradicionales lleva a exclusión entonces bueno por eso desde las redes de semillas al final apostamos por dejar fuera de la normativa estas variedades y fuera de las restricciones legales pero tienen su función y la cumplen o sea que no es que esté en contra pero hay que ver también lo que genera muchas veces no sé si hay alguna pregunta más no no hay ninguna otra pregunta más vale pues voy a continuar ¿cómo vamos de tiempo? queda media hora vale fenomenal bueno pues ahora os quería compartir el proyecto de Conecte que es una especie de Wikipedia de los saberes del campo y bueno como veis aquí hay un montón de instituciones detrás ha sido financiado por varios proyectos de investigación varias subvenciones del Ministerio de Educación y Ciencia y han colaborado un montón de instituciones desde las redes semillas en la que estoy diversas universidades y centros de investigación y bueno esto también os digo os lo cuento para ver la potencialidad que tienen estas colaboraciones entre entidades de investigación y bueno por redes de semillas asociaciones de agricultores porque al final unos le dan la cobertura y los recursos a otros que son los que están trabajando con esta realidad pues eso de variedades tradicionales de biodiversidad o de o de saber tradicional y bueno un poco la filosofía que hay detrás del proyecto es bueno vemos que se están perdiendo esos saberes tradicionales porque ya estos momentos de transmisión de conocimientos como este que veis en la foto de un abuelo enseñando a su nieto a podar pues ya no no se dan tanto sino que estamos en una sociedad de la información en la que la población más joven se comunica y se intercambia conocimientos a través de las redes entonces bueno pues ¿por qué no unir esto? y a ver si así fomentamos la transmisión de los conocimientos tradicionales entonces crear una Wikipedia con rasgos de red social en la cual bueno pues población más joven pueda recopilar estos conocimientos intercambiarlos bueno pues esto era un poco el fundamento del connecting se creó una plataforma digital y se basa en la ciencia ciudadana ¿por qué? porque bueno es una forma en la que cualquier persona puede ser aportar a la ciencia ¿no? como documentando estos conocimientos compartiéndolos y también el mundo de la de las plataformas digitales de los comunes digitales también llamados aporta pues eso aplicar estos derechos de de comunes que se aplica a la a los bienes culturales ¿no? entonces toda la información que se metía en Conecte está protegida por una licencia de Creative Commons que en este caso como son saberes y no es la parte biológica no había problema y de esta forma pues servía como no solo documentar sino evitar tener una herramienta para evitar apropiaciones privadas ¿no? ¿Cómo funciona? pues estos este reservorio de conocimientos tradicionales que generalmente son las personas mayores en el mundo rural es recopilado por distintos actores ¿no? desde cualquier persona interesada equipo de investigación redes de semillas escuelas agrarias y lo vuelcan a Conecte que es la plataforma que bebe de todas estas interacciones entre saberes tradicionales y distinta gente que se dedica a esa ciencia ciudadana ¿no? ¿Cómo se colabora? pues desde añadiendo imágenes apertando conocimiento sobre uso y manejo o localizando en un mapa por ejemplo un municipio en el que se conoce un uso y manejo específico y bueno pues este es el este es el aspecto que tiene ahora mismo estamos también mejorándolo para que se pueda visualizar más fácilmente en móviles y bueno como veis pues es como si fuera una Wikipedia ¿no? con fichas que pueden ser fichas de plantas de variedades tradicionales de gestión de ecosistemas y luego estamos desarrollando para animales y para cambio climático voy a centrarme un poco en explicaros la parte de variedades tradicionales que es el aspecto que nos toca hoy entonces ¿qué hemos conseguido? pues en la parte de documentar ya hay alrededor de 3.500 fichas y se ha conseguido documentar hasta el momento 634 variedades que sería pues esa estimación de que hay alrededor de 3.000 variedades pues sería el 20% de la diversidad en 3 años mientras que lo que os había dicho antes en la oficina española de variedades tiene solo 100 variedades registradas que es un porcentaje mucho menor de esta diversidad y lleva más de 20 años de experiencia esto demuestra el potencial que tiene la ciencia ciudadana la colaboración de distintos actores sociales en documentar pues saberes tradicionales documentar biodiversidad tiene un potencial enorme es exponencial evidentemente no tiene el mismo rigor que se exige en la oficina española de variedades pero ya por lo menos tenemos una foto un mapa un nombre una comarca asociada a cada variedad lo que nos permite bueno pues ir teniendo una foto más amplia de cuál es la realidad de estas variedades también la información que está metida es información fiable ¿por qué? porque bueno cualquier persona puede meter fotos crear fichas pero luego todo hay un equipo de editores que estamos detrás validando la información luego un aspecto que asegura mucho que sea fiable es que está localizada o sea tú puedes decir uso el tomate cuarenteno en la ribera del Júcar tienes que decir en qué municipio de esta forma pues se trata de un conocimiento muy local al que tienes conocimiento directo no es algo que ha escogido de un libro generalista y luego también está categorizada toda la información no es una forma de cualquier pues que te cuente una persona mayor que utilizaba el pero de Aragón para aromatizar la ropa en los baúles bueno pues tienes un lugar en el que meter esa información está ordenada y eso ayuda mucho a que cualquier aportación sume al global sin aunque sea por muy pequeña que sea luego respecto a la parte de compartir pues ya son casi 900 usuarias y bueno pues cuando hicimos la evaluación de cómo era el perfil de usuarias fue bastante sorprendente porque era en los proyectos de ciencia ciudadana normalmente suelen participar más gente más mayor o jubilados que tienen más tiempo y un porcentaje mucho mayor de hombres y en este caso la media era 35 años y era casi la mitad mujeres también esto se debe a que hicimos un trabajo muy potente sobre todo al principio de difundir el proyecto y trabajar con escuelas agrarias escuelas rurales y trabajar con el sector agrario pues por ejemplo se hacían proyectos de fin de carrera para subir a conecte todas las variedades de un viverista artesanal o las redes semillas subieron las 50 variedades más emblemáticas que tenían que estaban manejando en el momento entonces bueno pues este esfuerzo colectivo de trabajo con el sector agrario y escuelas agrarias ha ayudado a que tenga mucho más potencial esta parte por ejemplo de las variedades tradicionales y luego está el pilar del proteger que bueno ya os lo he explicado bastante antes que se trata de documentar la existencia de las variedades sus nombres dónde se localizan y protegerlo con esta licencia de Creative Commons entonces bueno esta licencia implica que todo ese saber esos nombres es un bien común que debe ser compartido y citado como tal entonces bueno pues por ejemplo el ejemplo que os he contado antes de la tomática de Ramellet de Mallorca hicieron una ficha muy completa en Conecte como una herramienta más de todos los procesos que estaban para defender esta variedad frente a la apropiación de esta empresa de semillas bueno pues es una herramienta más que se puede utilizar para bueno pues dar a conocer que estas variedades están en el dominio público no pueden ser no es una cosa que ha creado alguien pues no sé si tenéis alguna duda sobre el Conecte os animo a participar es Conecte.es podéis haceros usuarias meter información también solo consultar si queréis no sé si hay alguna duda Rosa Mari no por ahora no solamente qué grandioso trabajo que han comentado es que realmente realmente impresionan realmente sí la verdad que nosotras también nos sorprende porque otra cosa bonita del Conecte es que normalmente los proyectos de investigación pues bueno no sé seguro que muchas estáis en el mundo de la investigación pues tienen sus cuatro años y luego se van ¿no? del territorio pero como aquí en el Conecte participamos las redes semillas gente que estamos a pie del terreno y queremos que esto continúe hemos hecho un esfuerzo ya cuando no había fondos por mantenerlo por seguir alimentándolo entonces aunque sea bueno pues ahora sin fondos que tiene un aspecto ya un poco más antiguo la plataforma y tal pero bueno seguimos dándole sentido a algo que se ha creado con un proyecto de investigación entonces eso a mí me da bastante sí como un poco orgullo por haber revertido la lógica que suele tener la investigación que a veces es incluso extractivista ¿no? de los saberes tradicionales y del mundo campesino hoy te investigo publico y me voy pues aquí como desde el principio estábamos participando investigadoras que estamos a la vez en las redes semillas pues no hemos dejado que ocurra eso está muy bien bueno pues nada vamos a seguir con las redes semillas ya que lo mencionaba y bueno pues aquí es una foto de una feria de las que hacemos anualmente como podéis ver ahí con un tomate gigante transgénico y un poco reclamándonos las patentes de las semillas y bueno por presentaros ya estoy al final de lo que os voy a contar ya os he contado antes que la red de semillas es una organización descentralizada o sea que nos nos coordinamos con una coordinadora estatal que estamos miembros pues de las redes que tienen suficiente fuerza como para que alguien vaya a las reuniones ¿no? que no son todas y bueno aparte de esta actividad de coordinación estatal luego tenemos nuestras actividades locales ¿no? con bancos comunitarios de semillas o productores de variedades locales hay distintas tipologías y lo que siempre hacemos todas es esta parte de sensibilización de los consumidores con catas trabajando mucho con el etiquetado con campañas contra el fraude como la que os he contado de la tomática de Ramayet o por ejemplo en Canarias que no sé si había alguien de Canarias con el Bubango que es una variedad de Calabacín que bueno pues es una variedad tradicional valorada y como es tan valorada en los mercados empezaron a meter variedades híbridas vendiéndolas con este nombre entonces bueno pues la red Canarias de Semillas hizo varios vídeos muy divertidos que os recomiendo que busquéis en internet que se llama Operación Bubango y bueno pues así siempre juntando un poco la creatividad colectiva con esta parte de militancia luego hay una parte muy importante de trabajo para el cambio de la normativa relativa a Semillas esta es la parte más ardua nos cuesta muchísimo pero todas vemos que es muy necesaria entonces bueno pues ahí le ponemos la energía y bueno como antes os comentaba por ejemplo esta semana hemos estado intentando bueno pues crear un documento para aportar a una consulta que hay sobre la nueva normativa a nivel europeo estamos también coordinadas con la red europea de semillas y hemos hecho varios proyectos que han sido súper enriquecedores de Erasmus de intercambio entre redes de semillas europeas que son momentos muy emocionantes cuando te encuentras con gente que está trabajando como tú con pocos recursos en algunos países con más recursos pero con mucha mucha pasión y que creen en lo que hacen intercambias ahí las realidades las experiencias pues bueno de esto también es de lo que siempre que vamos a una feria o a un viaje de estos de intercambio vuelves como llena de nuevas fuerzas para luchar a veces con la tediosa realidad que todos son obstáculos como os comentaba antes a veces para producir y defender estas variedades y luego otra parte importante son esas denuncias en casos de apropiación privada estar muy atenta a lo que va ocurriendo en cada región ¿qué actividades hacemos? pues bueno pues esto que os contaba antes hacemos una feria estatal abierta a cualquier persona todos los años cada vez en un territorio ahora va a ser en abril en Mallorca y luego tenemos unas jornadas de reflexión interna que bueno pues esto la verdad que por ejemplo la pandemia también nos ha mellado mucho porque llevamos creo que dos años sin tener las jornadas de reflexión a ver si este año ya por fin podemos y bueno pues hacemos campañas a nivel global como la campaña Cultiva Biodiversidad Siembra Tus Derechos que reclama que esa legislación actual no solo hable de la parte comercial y mercantilista de la semilla sino de los derechos a producir y vender tu propia semilla de cualquier agricultor y bueno como logros de todo nuestro recorrido pues yo diría que el más importante es esa red de apoyo mutuo con una amplia representación territorial en la cual bueno pues aparte de compartir experiencias también es esa parte de hibridación cultural que hacemos con las semillas también las personas nos hace falta pues por ejemplo esto es una anécdota pero cuando fue el conflicto en Cataluña pues en las redes semillas eso repercutió y hubo un momento de dificultad pero que gracias a tener tanta relación durante tantos años pues ahí sigue la salsa catalana de Graners aunque estén en contra del Estado español ahí siguen en la red estatal es decir que al final esa red tiene unos vínculos tan estrechos que sobrepasan a cualquier conflicto político que pueda haber también bueno pues con los años hemos ido creciendo y surgimos hace más de 15 años pero ya somos 30 proyectos produciendo y distribuyendo semilla que al principio había uno o dos y ahora ya hay en casi todos los territorios y cada vez son más nos vamos a visitarnos a otros para aprender y bueno también hay una parte muy importante esta coordinación con las redes de semillas europeas y bueno pues también después de hacer mucho esfuerzo en estas jornadas de reflexión durante muchos años hacíamos también una sesión con la con gente de la administración de bancos de semillas para intercambiar posturas intercambiar reflexiones que había sus tensiones pero al final después de tantos años sí que tenemos un reconocimiento como interlocutores válidos por parte de la administración y la red de semillas está dentro de la comisión nacional de recursos fitogenéticos en la que están los bancos de germoplasma y los centros de investigación por la red de semillas también ha conseguido estar ahí y nada pues esto es lo que os quería compartir así que muchas gracias por haber estado ahí aunque no os vea que es un poco raro y sobre todo gracias a todas estas personas que han compartido su saber sus semillas y sus raíces tan amablemente y tan generosas y nos han servido de inspiración para seguir manteniendo viva su labor así que nada ahora podemos debatir todo lo que queráis gracias Laura realmente grandioso trabajo y es necesario totalmente hay una pregunta además de los reconocimientos después te leeré de Domingo quien dice hemos tenido conocimiento de muchos proyectos transformadores y muchos de ellos se acaban abandonando por cansancio por aburrimiento por impotencia por las dificultades ¿qué crees que hay que hacer para que los proyectos transformadores perduren además de cuidar las relaciones humanas que comentas? Bueno yo creo que da varias claves es muy importante no solo cuidar las relaciones internas sino las relaciones externas yo desde mi experiencia pues el haber tenido el haber cultivado esa red de colaboradores que sostiene a la Troje nos hace que ahora cualquier cosa que propongamos es bien recibida pues proponemos hacer un programa formativo y es que se nos llenan los cursos y con esto nos sirve para poder estar contratados con mayor dignidad porque la producción agraria no da tanto esa es una como el tener cultivar esas relaciones por ejemplo nosotras cualquier actividad que hemos empezado siempre ha sido gratuita un regalo cuando empezamos con los frutales varios años regalamos los frutales la planta la semilla al principio también la regalamos hasta que ya también lo hacíamos suficientemente bien como para venderlo muchas veces yo veo que en los proyectos agroecológicos se busca se viene de un trabajo asalariado y se busca se le exige a la producción a la agricultura desde el primer año ser ofrecer un salario pues eso no es real lo primero porque tú eres una persona en prácticas muchas veces somos personas que no sabemos tenemos que aprender y luego porque la actividad agraria hasta que la dominas no es viable entonces la inmediata querer obtener beneficios inmediatos o tener demasiada presión eso siempre lleva a rupturas a tensiones también entonces bueno pues esta parte así como de ir complementando distintas actividades para que sea viable yo creo que es otra parte importante y luego lo que os decía de estar en red a nivel más amplio porque eso que decías del desánimo el aburrimiento me ha pasado muchas veces de estar por ejemplo en Madrid que es un contexto bastante reacio a la agricultura bastante hostil bueno pues cuando vamos a una feria o un encuentro te encuentras con otras redes dices bueno aunque yo esté en un lugar hostil hay esperanza porque hay sitios que están mejor aprendo de los demás no sé esa parte de trabajar en red y hacerse apoyo mutuo cuando estás en un momento así como atascado es súper importante que al ser pequeños nos tenemos que unir y colaborar aquí Rafa ya Rafa con Bellida dice ¿qué pasos podemos dar para compartir nuestras semillas con otros productores para mejorar nuestra diversidad? bueno pues eso es tan sencillo como empezar a se puede hacer de manera más formal o más informal no hace falta algo no hace falta una estructura y una asociación o simplemente haciendo en septiembre o octubre un día de intercambio de semillas como una comida popular algo tan fácil como eso que todo el mundo le apetece compartir es una fuente de generar diversidad agrícola y también humana entonces se puede empezar por algo así muy humilde pero al final es la base y luego se puede ir ampliando a eso a buscar crear una asociación participar en la red estatal o en redes más amplias y ya trabajar la semilla a todas estas dimensiones no solo la parte más cercana pero vamos que yo te animo a empezar con tus vecinos o sea no tiene más gracias Juana de Maya dice muy importante cuidar las relaciones humanas está exponiendo en práctica una verdadera filosofía pacífica y armoniosa de la vida felicidad y a mí está Karen muchas gracias pero luego ya os digo no es oro todo lo que reluce pues esto es un camino y no es una no es una postal idílica de Suiza no esto es un camino bastante difícil en el que hay que perseverar sí bueno o sea que no hay una no se llega a una meta es lo que quería decir que yo misma he tenido que también renunciar a ideales dentro de del contexto de trabajar en una asociación y el trabajo colectivo bueno pues te vas adaptando a que estas son las personas con las que compartes esta es tu realidad y solo el seguir manteniendo cierta lealta con con las personas con las que trabajas con tus con con el sentido de lo que haces pues es suficiente pero hay que renunciar también a bueno pues a muchas aspiraciones que no se cumplen ¿no? o sea que que no hay que desanimarse porque hay que aceptar muchas partes de la realidad que nos ponen limitaciones ¿no? bueno la vida real Anita Karen dice gracias por la enseñanza hay muchos que han dicho que tu presentación fue muy esclarecedora muy clara muy didáctica este tema es muy bonito e importante en la semilla también está la identidad y cultura de un pueblo sé que hay mucha presión a la inversa como se habló antes con respecto a las multinacionales que quieren controlar a nivel mundial la semilla pero deberían de reunirse unirse y hacer presión social asociaciones colectivos trabajando para llevar documentos a las cumbres internacionales junto con la FAO es algo necesario para la subsistencia es algo que viene desde los ancestros algo tradicional se podría proteger como un bien común de necesidad y como patrimonio mundial por el fin del hambre y porque nunca desaparezcan las diferentes especies tan necesarias esto lo escribió Cristina desde Tenerife pues sí totalmente de acuerdo bueno que al final sí que hay ciertos logros por ejemplo esto que os he contado de Conecte otro inventario que estamos haciendo de saberes tradicionales vienen directamente del convenio de diversidad biológica que se firmó en Río pero claro hay que estar luego a pie de tierra a pie de para hacer cumplir eso porque a nivel global de la ONU la FAO el discurso es precioso pero claro tienes que estar ahí haciéndolo cumplir y llevándolo a la práctica al pie del cañón como dice Cristina a pie de cañón exactamente pues mira Laura realmente en nombre del máster estamos muy agradecidos porque fue maravillosa y para cerrar el noveno ciclo de conferencias agroecológicas de la Casa Encendida cerramos con broche de oro con tu clase tan importante las semillas sí y a veces tan olvidadas y entonces no sé si quieres decir alguna cosa más bueno solo un poco transmitir que igual que una semilla parece muy pequeña y guarda en ella todo el poder de generar vida dar alimento mejorar el entorno pues así somos cada persona que somos como semillitas que aunque nos sentamos a veces pequeñitas pero muchas veces en la cabezonería y la la ilusión de una persona está el comienzo del cambiar una realidad entonces bueno pues hay que sentirse semillas que tenemos un gran poder aunque nos sentamos minúsculas pues sí bueno entonces nada nos queda más que despedirnos e invitar al alumnado para mañana para continuar con la última jornada del módulo de transición agroecológica y nos vemos a las 10 de la mañana hora peninsular entonces muchísimas gracias y bueno entonces hasta luego y nos vemos muchas gracias a vosotras adiós gracias